Bueno gente, voy a hacer la promoción ya que ganamos porque si no hago la promoción al pedo porque después perdemos, ya saben que estoy haciendo el desafío de una win. Bueno, tienen para comprar disponible en la tienda el pack de Alien, tienen a Alan Ripley y a Alien, así que lo pueden comprar con el código de creador LBACION del medio Vector, ya saben, eh. Lo tienen ahí en la tienda, no sé cuánto va a durar, quizá mañana no esté cuando suba el video, eh. Si te soy sincero y me meto la promoción en el orto. Te invité a gozoncio de re mierda. Ah, ahí está. ¿Escuchaste, escuchaste el tema del perro? Esa, con armónico y todo, eh. Eh, a full, eh. A full, papa, eh. Poné ready, gozoncio de mierda y tocás. Ah, no, puse ready. ¿Dónde quedamos, pibe? Ahí, pibe, donde está marcado, pibe. Joder, estoy muy loco, estoy cegado por las locuras. Gracias, Felipe, por ese show, qué genio, te mando un besito en donde quieras, vos elegís. La locura está en mí, la locura está en mí, ya no soy un MC, ¿verdad? La locura está en mí, ya no hay cultura MC. Ya no hay cultura MC, boludo. Reto por esa frase. Cultura MC, boludo, Dios mío. Se decían ahí los raperos. Ya no hay locura MC. ¿Qué hicieron, eh? Yo jugué a Link Famous todo el día, boludo. La paja inversa, boludo. ¿Cuál sería esa? Amigo, maté una Mongoose. Que entre de vuelta. No, gozoncio, no, no. Me preguntaste cuál era, boludo. Pero no me imaginé que iba a ser tan ciruja, boludo. Uh, amigo, el Doom Slayer tira como un arma. Tipo, saca un arma de atrás cuando apuntás. Uno dijo, primero acaba y después la hace. ¿Cómo decía? Es que es un montón, eh. La locura está en mí, ya no hay cultura MC. Ahí voy, pato. Epa, 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 epa. Epa, le metí dos truños, boludo. Ya, dos truños. Otro más, otro más, otro más. ¿Dónde, gozoncio? Matalo, matalo a todos, gozoncio. No tengo más bala, boludo. Dale, gozoncio, destruyelos a todos. Destruyelos a todos. Recuerda, pues acaba cuanto antes. Hacelo por la cultura MC, gozoncio. Dale, boludo. Pues acaba cuanto antes. Gente, acá. Acá, acá, acá. Naruto, Naruto, Naruto. Muerto, Naruto. Lalo, cura, está en mí. Ya no hay cultura MC. Qué bajón, cómo se extinguió la cultura MC, ¿no? Madre, boludo. Yo pienso todos los días, boludo. Yo duermo y digo en la cultura MC. Sí. Yo duermo y digo, pues acaba cuanto antes. Ah, tomemos, capturemos la bandera. Capture el flag. Toma, pato. ¿Dónde está la bandera de este lugar? Acá al lado, boludo, en el medio. ¿Pero ya la viste? Sí, está acá, boludo. ¿Pero la locura está en vos? La locura está en mí, la locura está en mí. Mi estilo, mis cartas, mi juego. No, ¿cómo era? Mi estilo, mi magia, mi juego, mis cartas, creo que era, ¿no? No puedo estar cuerdo, no sé qué me pasa. No puedo estar cuerdo, no sé qué me pasa. Tocalo con guitarra, boludo ese. Pará que tengo que cambiar. Estoy hecho mierda, boludo. Gracias, Estefo, por eso eso. No puedo estar cuerdo, no sé qué me pasa. Lalo. Ah, ese es el tema de Martín, locura. Mi estilo, mi marca. Ah, marca era, marca era. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. La locura está a mí, la locura está a mí, la locura está a mí, la locura está a mí. No puedo estar cuerdo, no sé qué me pasa. No puedo estar cuerdo, no sé qué me falta. La locura está a mí. Ah, qué me falta. Qué cosa, qué locura. Qué locura, mejor dicho. Estaba topo yo en séptimo grado cantándolo ahí en el recreo, boludo. No, lo cantás en el recreo. Con un amigo, boludo, ahí, con el celular de Tapita. Tremendo topo, ¿no? El celular de Tapita y... Pellemos un recreo de cada uno, boludo. Y cantamos. Estamos ahí. Lalo. Cura, está a mí. Ya no hay cultura, MC. ¿De quién era de Santa... ¿De Santa Flow era? ¿Ese tema? Sí, 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 sí. Para los que no saben, estamos hablando de... Y Santa Flow 2009. ¿Qué, Neyser? Que la cerveza, boludo. Una jeine que... Ese ahora está trabajando en un chino, boludo. No, sos un gil de mierda, boludo. Bueno, boludo, pero la verdad, boludo. Estás trabajando en un chino. No, qué gil de mierda. Sí, pasamos música por Inferrofo, boludo. No, no, este gozuncio de mierda, boludo. ¿En un chino español está trabajando? Y sí. Ese... Se perdió la cultura MC, boludo. Tuvo que agarrar la pala, ¿no? Sí. Ese sí que fue el verdadero... Agarrar la pala. Che, hay que ir a la zona, ¿eh? Es que tú... Tuvo razón, amigo, cuando dijo que no había más cultura MC, boludo. Y sí, 2000 días se extinguió la cultura MC. ¿Vos fuiste parte de la extinción también? Che, espérenme, boludo. Ah, es que vine a la zona. No, espérame, espérame, espérame. Ahí voy, pa' todavía estoy yendo. Quería pescar un toque, pero no me di cuenta de la zona. Vamos. ¿Vos? Estoy al lado de la zona. Ah, bueno. Eso no es la zona. Bueno. Tal vez es quitar a esa. Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas. Mis cartas. Yo sé que te gusta. Yo sé que te encanta. En una parte decía eso, ¿no? Sí. Sí, sí, al principio dices eso. El estrellillo consiste en esa repetición. Y una dice, no puedo estar guardado. No sé, que me falta. Y la otra dice eso. ¿Y qué le falta, boludo? La cultura MC. La cultura MC le falta. Le falta pasar un producto en el cajero, en Eizer. Le falta pasar el código de barra, boludo. Qué grande en Eizer, boludo. Hay que ser sureto, boludo. Me acuerdo que vos buscabas un video del chavanesi para ver cómo era tu proyecto de un video y no lo encontraba, boludo. Porque no tenía, boludo. Es que no, no tenían eso. Los que cantaban ahí con porta y eso. Sí, no, eran todos random. Ponerle el Dace. ¿Cómo era? El Vassel. ¿Vassel, boludo? ¿Vassel era? Eh, tenía un par de temas solos, ¿eh? Sí, no estaban mal tampoco. Pero hasta ahí nomás. Ah, lo buscá, boludo. Te salen las fotos de Fotolog, ¿viste? Todas re vieja, todo vlogger ahí, todo hecho mierda. Corte, Nico, boludo, ahí todo vlogger. Yo voy a aprovechar y hacer misiones semanales, ya que estamos. Hay tiros por acá, ¿eh? Estoy por llegar a nivel 100, ¿eh? Ya hay mucho quilombo acá, ¿eh? Escucho. Acá hay gente, doctor. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Saco un pez y estoy. Está lleno de gente. ¡Epa! Escopetró la violeta. No, que mentira. ¡Ve! Ayudá, con sucio. Es que el usuario está, amigo. ¡Ah, acá está! Baja, baja, Osoncio, baja, baja. ¡Uh, Pato, tenés la voz hecha verga, ¿no? Sí. ¿Para qué estoy tomando...? Voy a ir acá acompañado un rato. ¡Ah, acá está! Es que, boludo, yo pensé que ya habías dormido todo el día y eso. Por eso te dije si querías. No, no pude. Te gusté porque es bueno. Me voy a dormir. ¡Osoncio, Osoncio, ayudame! ¡Mátalo! ¡A mí me hizo lo mismo, va bien! ¡Quieto! ¡No, dejame ahí, boludo! Bueno, está bien. ¡Osoncio, corre! ¿Cómo te suelto? ¿Cómo te suelto? Viene, eh. Si querés revivirme, revivirme. ¡Hacete el boludo! ¡Para, para! ¡No, pero pelotudo! ¡Suelta! ¡Que me confundo de tecla! ¡Shh! 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 ¡Para! ¡Para, para que me curo! ¡Para, no salgas! ¡No salgas solo! ¡Me tengo que curar, boludo! ¡Para, para, para! ¡I cover you! ¿Tenés para, tenés, eh, eh, para curarme la vida? ¡Ya los bendito! ¡No, no, no! ¡Para vida, para vida! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te curo, perá! ¡Wow! ¡Está re duro! ¡No somos! Vamos a revir a pato, boludo Pensé que te podías curar, boludo Estaban los tipos abajo de la torre, afuera Y Gossusio se fue arriba Y estaba pegándole una pared ¡Vamos, vamos! ¡No puedo estar cuerdo! ¡No sé qué me pasa! ¡No sé qué me pasa! El pará es la tita, que tengo como 9 Sí, sí ¡Eh, vamos! ¡Hazlo! Che, el chabón está acá abajo, eh Ah, igual dejémoslo Vamos a revir a pato Esperá que me tomo un sorbo de... Mirá, lo revimos acá, vení, vení Te necesito, así lo revimos rápido Bueno, igual bien, bien, bien Pensé que no me ibas a ayudar, boludo Es que me bajé dos No, 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 sí Estuviste bien, estuviste bien, la verdad Los agarraste por detrás Sí, sí, sí Me escondí todos Esperá que avanzaron un poco y... Pero pará, ¿vos podés estar cuerdo o más o menos? Yo creo que no sé qué me falta Va a ser el código de barra en... Sí, sí En el cajero A mí lo que me falta es el rifle El de mira Para ser... para estar completo Yo tenía uno por ahí, pero lo tiré Verga Bueno, importante Pero uno... era uno azulcito Gracias, Rado, por esos dos meses Acá no hay Acá, Rey, acá Mirá que tenés un montón de armas atrás, pato Ahí Gracias, Vega, por ese sub Sí, sí, sí Si lo revivimos ahí de una No puedo estar cuerdo No sé qué me falta Vamos Hazlo Bueno, juguemos juntos a partir de ahora Yo también troleigo al pato Que me quedé pescando Así que juguemos... ¡Eh! Allá, Asuncio Efectivamente me falta el rifle de mira, te lo digo Yo tenía una violeta donde morí, boludo ¿No lo viste? No, no lo vi Me siento muy... ¡Eh! Allá hay uno ¿Lo vieron? No Está acá, está acá, rodeando esto ¿Llegás, pato? Ah, mira, mira, ahí se marcó Ah, está ahí, sí, sí, sí Nos hacemos la garompeta, eh Ay, se la dio, boludo No puedo estar cuerdo Ah, pará, me puedo currar acá ¿Se va a caído esto? Lobo, chicos Muchas gracias, Rain, por esos cuatro meses Si ven otro lobo, avisen, eh Todavía no hice esa misión de mierda, boludo Qué buen juego, el porno Te pusieron esa misión Y desaparecieron los lobos Es literal, literal Este juego es... Impresionante Ojo, eh Jugemos al borde de la zona y con cuidado Estamos al borde De la cornisa A ver Bueno, se están tirando allá Ojo que tienen corona, eh Todo ese team Está complicado Este lobo es el de siempre, ¿no? Sí Bueno, se tiraron por allá Tengan cuidado porque tenían corona Los que se tiraron, eh Ahí los veo, ya No, no, pero vení, vení Vení porque... Baby wolf Si tienen la coronita Prefiero dejarlos para lo último ¿Qué te llamas? ¿El que esperan la corona? No Pero quiere decir que... Que ganaron la anterior, así que O probablemente que hayan ganado dos seguidas, claro O la faran la corona a uno recién También, sí Las habilidades son muchas Como en el universo Exactamente, mi querido compañero Che, estoy medio en la gueta, boludo No sé por qué Estamos en NA Pero lag de FPS o de ping No, no, no Sí, de la nada Como que metí Me veo para atrás Uff Se están redando Volve a ir murió otro La zona va a cerrar acá, eh ¿Ustedes ven la zona como yo? ¿La próxima zona? No, porque es una habilidad tuya Ah, bueno, acá Como estoy yo Acá va a cerrar la zona, tipo A mí se me voy a uno Nos están cayendo tiros por acá ¿A ustedes? De allá, de allá, de allá Cúbranse, cúbranse, boludo Cúbranme Tengo que recargar Ay, me están tirando Qué bueno por acá, boludo Te damos cagones, boludo Murió, murió Guarda, pato Allá, allá Allá, sí Como odio las caras ahora, boludo Te lo juro Vienen dos No tiene escudo, pato Lleva a la casa Tocado Estuvo roto, tiene Listo Algunos, si hay rifle Mira, pasenme Quedan los que ganaron Lo tengo, yo tengo Ok, voy, voy Quedan los Voy, voy, pato Quedan los que tienen la corona Todos los que matamos Recién creo que eran botardos Menos los que mataron a pato Este sí, ¿no? No, el otro Pero no importa, me sirve Agarrá eso si querés Ah, entonces tomá este Este sí Agarrá Uh, sí, 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 sí Agarren eso, boludo Vengan Dale que nos quedan tres vividos, eh Acá está el sniper este Venimos, soncios, juntos Estoy yo Ahora que voy a agarrar el sniper este Porque me queda espacio libre Estamos al borde Libre al cornizo Allá, 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 allá Sí, mirá, tiene el martillo y todo Vengan, nos escondemos, eh Voy Van a estar complicados esos Ya les digo La zona cierra acá, eh Bueno, mentira Cierra en la Oh, bueno Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Ya que tengan martillo Me la rebaja, boludo Bueno, nos quedamos por acá ¿Qué fue eso, boludo? El choque contra la piedra, boludo Ah El lobo está atacando la piedra Sí, nos matan Nos matan al lobo, eh Y ya un piedra también Y ya nos vieron Ajá El lobo de mierda Tira uno, tira uno, eh Tira uno Listo, uno, tira ese Hay una a la derecha, creo, en lejos Y una a la izquierda Sí, a la derecha En la montaña, en la montaña, en la montaña A la derecha, en lejos, dígame Lo toqué, eh Está tocado Sí Dispará en el árbol, dispará en el árbol Amigo, está a un hit ese, eh Está a un hit Sí, por eso se fue Mate de vuelta al tarado que tiré antes En la montaña, cuidado No, no hay ¿Dónde fue ese? No sé, ¿dónde fue? Está arriba Ahí está, ahí está Arriba, arriba Ah, lo levantaron de nuevo Qué bronca, amigo Ahí no, que martillo Está tocando por todo lado, eh Sí, le saqué todo el escudo A la derecha, a la derecha, a la derecha Cuidado Cuidado, ahí, eh Derecha Cuidado Está por ahí el tipo El que tenga sniper, que le dé a ese que está en la piedra Bueno, voy yo, voy yo ¿Dónde está el hijo puto? Ahí yo ¿Te pegué? ¿Le rompí el escudo? Nice Ojo con la derecha, chicos No, estoy revivido, boludo No, yo sé, yo sé Estoy rodeándolos Me disparan a mí Bien, bien, bien Bajé de la montaña Bajé de la montaña Queda uno Papá sigue ahí Hay uno acá arriba, eh En la otra Le saqué el escudo Y hay otro ¿Hay otro más en la montaña? Sí, ¿a quién te están cagando, tira? Es un bote de la torre, eh Ya está enojado, así que lo mato, pero Socaísimo Hijo de puta Amigo Hay otro más acá allá al fondo Hay dos Ok, yendo, yendo Y hay uno acá, chicos En el arbusto, guarda En la montaña hay dos Van a venir por atrás, me parece Por el costado, por la izquierda Pues, eh Te dan ese arbusto Está en coma el de allá Tengo uno acá Sí, sí, sí Acá en el estacionamiento Estacionamiento uno Maté a uno Están acá los tres Están acá los tres En la grúa, en la grúa En la grúa Mate al otro Está en coma Está en coma Está en coma Revese a uno Sí, al de la montaña, boludo Sí, al de la montaña, boludo Sí, al de la montaña Sí, al de la montaña